¡Aquí me están diciendo los de la UEFA Champions League que se repite la rifa! ¡Vio la rifa, vio la repetido el de la moto también! ¡Ah, brujería! ¡Brujería! ¡Este es brujería! ¡Este es brujería! ¡Ay, yo me lo tengo! ¡Aquí me dijo! ¡Aquí me dijo! ¡Aquí me dijo! ¡Aquí me dijo! ¡Era de la fe! ¡Era de la fe! ¡Que como yo soy bien pasmada! ¡Ah, de verdad! ¡Aquí me dijo! ¡Aquí me dijo! ¡Apoyo! ¡Ya salí! ¡Sí me dice! ¡No me va a cuantar algo yo! ¡Es como que yo me lo he ganado! ¡Se lo ganó mi señora! ¡Ay, qué lindo! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Eh! ¡Un aplauso para la viejita Peña! ¡Bien! ¡Ey! Mi hija me ha tirado, algo que no me vas a dar ahí, es que... Juella, Jelly, mil dólares. Mi hija discrepita. ¿Qué es tu peso? Mi hija discrepita. Mi hija era una broma. Vaya. No hay premio, solo la moto era la única peor. No, ¿por qué? Una caja de pollo. Vamos en paz, también. El oído para que vieran ellos, que por aquí vamos a participar nosotros. Sí. Es que es un ejemplo, ¿eh? Por cada juego uno, un ejemplo. ¿Por qué no estamos aquí? ¿Por qué no podemos creer? No crees todavía, vieja. Yo creo que la... Yo creo que el privado, ¿eh? Yo creo que le va a subir el azúcar. Se le está subiendo la... Se le está subiendo la... ¿Por allá? ¿Cómo? Jale, te puede traer la uva para dejarle la moca. No, cama. Mañana le tengo que estar así. Ajá, aquí, ahí viene. Y la Jocelyn, que estaba haciendo planes, compró su roperito, digo, y luego una zapatera. Que estaba haciendo planes, ya le alcanza. No le alcanza. Sí, así con estas negras, no le alcanza. Sí, así. Así, sí. Vaya. Ajá. Entonces, respecto a la silla, la Jocelyn, por favor. Jocelyn. Juela. Juela. 15, 16, 17, 18. ¿Te ayudo? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Juela. $500. $500 dólares. Gracias. ¡Dale, Jales, otra moto. Otra moto para Frankie. La moto de Franklin. El fra트 es Frankie. ¿Cuántos billetes donen $1,000? Mucha joven. 5, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 9, 9, 10. 9 10 11 12 17 18 19 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 y 50 44 48 49 29 48 49 49 49 4950 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Yansi! ¡Gracias! ¡Porque usted sacó el papel y usted me dio la suerte! ¡Mamá! ¡El niño acuerde que me dio la suerte! ¡No! ¡Él se acuerda! ¡Él fue! ¡¿A qué hora?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué codo! ¡Gracias! 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 ¡Qué suerte! ¡Mirame! Así como la Jenny Cabal va a guardar los $1000 como un recuerdo ¡Lleva a sueños pero ya lo instruí! ¡Esto es mi esperanza que me te haga el like por este! ¡Como si yo robando la crita! ¡Abuela! ¡No! ¡Tío Barba! ¡Tío Barba! ¡Tío Barba! ¡Nos vamos para... ¿Para dónde nos vamos a ir? ¡En ocasiones! ¡Ajá! ¡O México! ¡Mamá! ¡Muchas gracias! ¡Papile! 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 jenny pero está bueno jenny jenny las quiero mucho las quiero mucho mañana podemos comer y son las las 45 chile bueno ni modo entonces hay que darle pues porque hay que guardar todo va a ayudar a trabajar ahorita no tengo pistos hay muchas gracias y lo pasamos a ver y yo le quería agradecer porque me tocó a mí y es una gran ayuda ok Dios lo bendiga también porque se bendice a muchas personas y lo podemos ver ahora gracias y espero que sirva de mucho de verdad si hola 500 jamás había tenido tanto dinero en mi mano que sea mío ajá sí pero sí solo cuando trabaja en el banco ni así ah bueno ni así el banco fue verdad que fue el simán ah simán era ya va la diferencia que estás hablando ahorita ya es que de los gritos de la emoción de los juegos y todo siempre es que se acaba la emoción sí siempre y más que hasta ahora imagínense las 3 de la mañana a las 3 de la hora del chamuco dice ay no brujas ay que hay más comida ahí con mi atoría ven la comida este 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 diablo y nano la mesa ya saben que tienen seña va ya les dijeron y ahora nos va a tocar la barra también lavarla ah supongo pues sí ni modo no hombre lavarla no consideren un poquito mejor y y y si las dejamos quien las va a lavar si mañana no hay nadie aquí ay que susto esa gozada si mañana no va a haber nadie aquí quien la quien las va a lavar no hay nadie ahí ajá aquí en el 4k lo que hacé es ayudarle a la hueva a juntar todas aquellas cosas nosotros vamos a juntar la silla y todo para la bala y la vieja de crédito ya fue ahí nos andamos guardando el el yuyo y la la jenny si la que tiene la n aparte destruyeron las donas para cuando vinieron a traer calma de camas de sapo y tu mala suerte nada pero tampoco puedo pedir y de las últimas yo casi pero no me decepciono ni nada de eso sino que al contrario me siento yo estaba para la cancilla también porque la leche yo dije que no desde hace meses porque la mitad iba a ir porque no se va de pero si he dicho de que una parte va a ir para mercancía y la otra parte no sino que la otra parte la voy a compartir porque yo había prometido en mí o sea de mí misma que iba a sacar de aquí para compartir con familias pues sí que por lo menos ellos se pudieran comprar algo o las familias también se pudieran comprar alguien entonces obviamente no sabe pero pero no lo aguanto a probar no quiero probar pero yo porque definitivamente en mi estómago no sabe yo no lo que tiene espesa bastante cargada especial no 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 tiene nada 16 16 donde la encontré si hayan cuatro de sonido